... Bien, y ya hemos escuchado la segunda conferencia de uno de los muchos actos que hay con motivo de la celebración del quinto centenario... ...de como patronaje de San Antón de Churriana, una barriada malagueña... ...que hasta 1905 fue pueblo. En este caso, conversamos un ratito con don Carlos Ismael Álvarez... ...que, bueno, aparte de abogado, vemos aquí que ha sido usted incluso hermano mayor de la... ...el mental, nada menos que de la Esperanza. Sí, yo soy cofrade, pertenezco a la Chico Freida de la Esperanza, pues desde mi más temprana juventud... ...y durante muchos años he pertenecido a su Junta de Gobierno... ...y luego durante el periodo de 1992 al 2002, pues tuve el gran honor de ser hermano mayor de la Chico Freida. ¿Qué se siente? Porque vamos, como le hemos escuchado para nuestros televidentes hablar tanto de nuestro patrón... ...queríamos saber un poquito de usted en concreto ahora para que nuestros televidentes sepan un poco más de, digamos, este conferenciante... ...que esta noche nos ha honrado con la presencia de nuestra barriada. Bueno, ¿qué se siente cuando se es hermano mayor nada menos que el otro día como la Esperanza? Pienso, vamos. Bueno, lo primero que se siente es una gran responsabilidad, es decir, luego hay que ser plenamente consciente... ...de que todo cargo es circunstancial y pasajero, que la categoría es ser cofrade, ser hermano... ...y el accidente o las circunstancias es ser directivo o es ser hermano mayor. Yo durante muchos años, desde que tenía 17 años, que es la edad que las reglas de mis estatutos permiten ser a los hermanos ya directivos... ...pues desde que tenía 17 años pertenezco a la Junta de Gobierno de mi cofradía, he ocupado distintos cargos... ...y pues llegó un momento en que mis hermanos me eligieron, hermano mayor, lo cual para mí de nuevo fue un gran honor... ...y lo que se siente, la primera sensación y la permanente sensación que se siente junto a esa sensación... ...de haber sido reconocido y honrado por los hermanos, es la tremenda responsabilidad, la gran responsabilidad de gestionar... ...pues una institución prestigiosa, varias veces centenaria, pero que también tiene una gestión y un día a día pues muy complicado y muy laborioso. Yo tuve la suerte de contar con un excelente y numeroso equipo de cofrades que estuvieron colaborando conmigo en aquella directiva que yo encabezaba... ...y entre todos pues gestionamos la cofradía durante 10 años y yo, pues ahora que ya no soy hermana mayor, desde hace dos años y pico... ...pues sigo siendo directivo de mi cofradía, yendo a mi cofradía y trabajando y ocupándome de las cosas de ellos. Ahora ya no siento la responsabilidad que entraña la representación, la gestión, el compromiso, es más evidentemente más limitado... ...pero en definitiva lo que hay que tener clarísimo es que los cargos, todos los cargos son transitorios y circunstanciales... ...y lo que uno debe aspirar es el honor de verdad de estar en ser cofrades, en comportarse como tal y en que esa devoción hacia tus titulares... ...pues te lleva a un compromiso especial en la gestión de los asuntos de la cofradía. ¿Nació usted en Málaga? Sí, sí, yo soy malagueño, yo nací en Calle Tomás Heredia. ¿En Calle Tomás Heredia? Muy cerca del mar. Desde casi pequeñito, muy vinculado a la Semana Santa, o a los temas de Málaga en general o en particular. Sí, sí, mi padre no pertenecía a la cofradía de la Esperanza, pero era cofrade, y como cualquier malagueño... ...pues en mi casa se vivía intensamente la Semana Santa, íbamos a ver las procesiones todas las noches... ...y a mí aquel, una familia también católica, religiosa, y a mí aquello pues me deslumbró desde pequeñito... ...y luego tuve la oportunidad, pues por como tantas otras cosas en la vida, mis compañeros de clase... ...en el Colegio de los Maristas, pues casi todos, con un significado número de la clase y desde luego los líderes, por decirlo de alguna manera... ...pues pertenecían a la cofradía de la Esperanza, y entonces pues yo quise integrarme con mis amigos y mis compañeros en aquella cofradía... ...y desde el primer día pues quedé deslumbrado por la belleza de la Virgen y por aquel grupo tan entusiasta de cofrades... ...de tantas edades, de tantas condiciones, de tan diversas circunstancias, que todos estaban allí por lo mismo. Y la verdad es que me acogieron muy bien desde el primer momento, que me integré, que trabajé por mi cofradía... ...que cuando fui creciendo, pues en edad y en conocimiento, pues mis hermanos me invitaron a compartir mayores responsabilidades en la cofradía... ...y primero fui diputado, que es por lo que se entraba y se entra en la Junta Directiva de la Archicofradía de Esperanza... ...más tarde fui vocal, luego cuando acabé la carrera, yo estudié Derecho y soy abogado... ...me hicieron inmediatamente vicesecretario, de allí luego fui secretario durante ocho años en la mayordomía de los últimos ocho años... ...que fue hermano mayor Carlos Gómez Rayo... ...luego durante los ocho años siguientes, que fue hermano mayor Manuel Narváez, yo fui teniente hermano mayor... ...y finalmente, pues en el año 92, pues tuve el gran honor de que me eligieran hermano mayor de la cofradía. ¿Cómo ves la evolución en este caso de la Semana Santa Malagueña a nivel de proyección? ...porque yo creo que ha alcanzado unos límites bastante importantes, aparte de los religiosos... ...en cuanto a lo que esa semana representa Málaga, la historia y esa parte del arte, aparte de los religiosos que hay encerrados... ...esas iglesias que salen a la calle, que cada vez tiene más proyección. Sí, sí, la Semana Santa, que duda cabe, es una celebración poliédrica, es decir, tiene un fundamento y una raíz que nunca debe perderse... ...ni nunca debe olvidarse, que es una raíz inequívocamente religiosa, las cofradías por encima de todo son unas asociaciones inequívocamente religiosas... ...y en cuanto olvidemos eso, convertiremos la Semana Santa en una celebración de cartón piedra y vacía de contenido... ...como pudieran ser, no sé, estoy pensando ahora mismo en las fiestas de moros y cristianos... ...que tanta relevancia tienen en la zona del Levante, pues es una celebración que convoca a la ciudad entera... ...que mueve muchísimo, que tiene una gran proyección económica, pero que no tiene nada adentro, que no responde a nada de eso. Entonces, la Semana Santa, sin perder de vista que indiscutiblemente su raíz es religiosa y que no debe perder nunca esa raíz... ...pues tampoco cabe desconocer ni tenemos por qué rechazar por los aspectos religiosos, artísticos, históricos, económicos, culturales... ...como hablábamos hace un momento en la conferencia del Camino de Santiago, el Camino de Santiago también es algo poliédrico... ...es decir, que el Camino de Santiago, si quieres religiosidad, la tienes, si quieres espiritualidad, la tienes, el camino en sí... Si quieres sufrimiento, no lo tienes. Es una experiencia religiosa, pero junto a la religiosidad, la espiritualidad, si quieres arte, tienes arte... ...si quieres historia, tienes historia, si tienes deporte, es deporte, aventura, aventura... ...senderismo, senderismo, literatura, arte, gastronomía, bueno, en fin de todo. La Semana Santa, salvando ciertas diferencias, pues también tiene connotaciones culturales, connotaciones artísticas... ...connotaciones históricas, connotaciones literarias y connotaciones económicas... ...porque mueve en la ciudad una actividad patrimonial importantísima que no tenemos por qué rechazar. No sé, ¿cree usted que a nivel, digamos, cultural, aparte de lo religioso, no debería de tener llamada un museo donde estuviese permanente todo el año... ...algunos enseres o imágenes de cierta demanda? Sí, sí, no solamente debe tener ley, sino que se está en ello, es decir, la agrupación de cofradías lleva dos años haciendo... ...y convirtiendo su magnífica sede del Hospital de San Julián en un museo que va a recoger la idea esa o el anhelo ese que hay tan señalado desde hace mucho tiempo... ...en el sentido de que todo ese acervo patrimonial que las cofradías han tenido como enseres de culto hacia sus titulares... ...pues puede ser expuesto, porque indudablemente tiene un interés artístico y un interés devocional grande y merece ser expuesto... ...y además hay demanda de ser visitado por las miles de personas que acuden a Malaga durante todo el año. ¿Ha comentado usted durante la conferencia sobre qué ha visitado o qué ha vivido en nuestra Semana Santa hace años? Sí, sí, yo tuve la suerte y fue para mí una verdadera sorpresa en la cuaresma de 1993, creo recordar al que fue, hace por consiguiente ya 11 años... ...a mí, mis amigos Pilar Lanzá, Salvador García Morgado, me trajeron a ver la procesión de Jesús Nazareno del Paso el viernes de Dolores... ...y para mí fue un impacto, porque yo no esperaba, la ignoraba, no sabía su existencia y ver esa procesión tan recogida, tan devota... ...ese Cristo tan bonito por las calles del pueblo en Nazareno, me gustó muchísimo. Sí, esas calles del pueblo, aunque es barriada, pero es verdad que tiene sabor todavía al pueblo, sus casas... ...y además de detenerlo y conservarlo, es decir, que conservar esa impronta, a mí me gustó mucho. Pues nada, ha sido un placer conversar con usted y agradecerle que nos haya visitado y que nos haya dado sobre el patrón... ...esta conferencia tan estupenda. Pues nada, las gracias a la hermandad que me ha permitido pasar esta tarde tan grata entre confrades y churriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!